Les apuesto a que no saben lo que ocurrió una noche en un tranquilo rancho en México. Un grupo de amigos se reunía todos los fines de semana para disfrutar de largas noches de tequila y juegos de cartas. Eran hombres de campo, duros y trabajadores, que encontraban en esas reuniones una forma de escapar de la rutina y reírse hasta el amanecer. ¿Por qué no hay más gente hablando de esa noche? El ambiente estaba lleno de risas y el sonido de las cartas golpeando la mesa de madera. De repente, un hombre apareció de la nada. Era alto, elegante y vestía un traje negro impecable. Llevaba un sombrero que apenas dejaba ver sus ojos oscuros y en sus manos relucían anillos de oro. Con una sonrisa enigmática, se acercó a la mesa y les pidió jugar. Al principio, los hombres dudaron, pero entre el alcohol y la curiosidad, lo dejaron unirse. Desde el primer juego, el extraño comenzó a ganar una y otra vez. Cada vez que lo hacía, su sonrisa se volvía más amplia y su risa resonaba en el rancho, llenando de un escalofrío a los hombres. Las cartas parecían moverse solas en sus manos y el dinero fluía hacia él como un río inagotable. Los amigos, ya ebrios y desconcertados, no podían creer la mala racha que estaban teniendo. Esto les va a dejar boquiabiertos. Pero fue entonces cuando uno de ellos, el más joven del grupo y menos bebido, se agachó para recoger una carta que había caído al suelo. Al mirar debajo de la mesa, lo vio. El elegante jugador no tenía pies humanos. En lugar de botas, sus pies eran espantosos. Uno era de gallo, con afiladas garras, y el otro era de cabra, con la pezuña hendida y peluda. El joven, horrorizado, reconoció al diablo, y aterrorizado, se levantó de un salto y gritó con todas sus fuerzas. El pánico se apoderó del grupo. Todos se levantaron y corrieron hacia el monte, tropezando y cayendo en su desesperación. El diablo, riendo estruendosamente, los persiguió con una velocidad sobrehumana. La noche se llenó de gritos y sombras que se desvanecían entre los árboles. Todos murieron esa noche, chocando con piedras, cayendo en barrancos, y atrapados por el horror que les seguía. Don Ramiro, el más viejo del grupo, quien logró escapar, pero no ileso. En su huida, chocó contra un árbol y quedó paralizado de por vida, condenado a una silla de ruedas. Desde entonces, Don Ramiro vive solo, siempre mirando con recelo cada sombra que se mueve en la noche. ¿Por qué no hay más gente hablando de la noche en que jugaron a las cartas con el diablo? Él es el único que quedó para contar la historia de la noche en que jugaron a las cartas con el diablo, y cómo, de alguna forma, lograron escapar de sus garras, aunque no todos salieron vivos para contarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!